Coqui González ofuscado con Jorge Fosati por acusar a la prensa de sensacionalista en caso Cristian Cueva. La reciente pichanga en la que el volante fue encontrado en Trujillo generó debate, aunque el DT de la selección peruana pidió calma y dejó un recado para los medios. Bienvenidos a Gol Viral, yo soy Christopher y así arrancamos con toda la información deportiva hoy. Cristian Cueva ha estado en el ojo público en los últimos días luego de haber aparecido en una pichanga en Trujillo. Innumerables críticas le llovieron porque se encontraba lesionado de gravedad en la rodilla derecha y el técnico de la selección peruana Jorge Fosati había admitido que se encontraba en sus planes. No obstante, el uruguayo fue preguntado por la indisciplina del volante y acusó a la prensa de sensacionalista. En ese sentido, el periodista Coqui González se mostró ofuscado y lanzó un contundente mensaje. Cabe mencionar que el exestratega de universitario mencionó que los medios trataron de ver esta noticia por otro lado, causando una evidente molestia. Entiendo que para ti como periodista sí te preocupa, porque preocupa cómo le damos un tinte de sensacionalismo a esto, dijo. Ahí fue cuando el comunicador utilizó su cuenta de Twitter y luego el programa de Latina Deportes para referirse a las palabras del flaco, defendiendo a su colega de profesión. No, profesor Fosati, no se equivoque ni busque situaciones que no existen. Si no le gusta la pregunta es libre de no responder, pero no tergiverse las cosas. Usted habló de Cueva y el periodista le pregunta. Que le pregunte un periodista por qué un futbolista de la selección peruana de fútbol del cual usted, profesor Fosati, habló en otro medio y dijo, Cueva va a entrenar en Videna. Y si usted habla bien de Cueva, ¿por qué el periodista no le puede hacer una pregunta sobre él? Cuestionó. Eso no fue todo, ya que Coqui González precisó que si Jorge Fosati había indicado desde el inicio de que Cristian Cueva no estaba en sus planes para la selección peruana, esa controversia no se hubiera generado. Si usted hubiese dicho en su momento, no, Cueva por el momento no está en la selección y si le pregunta por él ya sería una necedad del periodista que no escuchó lo que usted dijo antes. Pero si usted habló de Cueva en las buenas, ¿por qué el periodista no le puede hacer una pregunta en las malas? Dejó esa pregunta. Como mensaje final, González Villamar le dedicó unas palabras al entrenador de la blanquirroja de cara a evitar problemas futuros, además de bromear con que posiblemente una entrevista con su medio no sea posible a raíz de estas críticas. Profe Fosati, no se moleste que los periodistas tenemos el deber de preguntar. Usted verá si responde o no, señaló. Jorge Fosati sobre la pichanga de Cristian Cueva. Como era de esperarse, Jorge Fosati se pronunció sobre la pichanga de Cristian Cueva en su natal Trujillo y le restó importancia. En esa línea manifestó solo preocuparse en que se opere para que vuelva lo más pronto posible a las canchas. A mí no me cambia nada que esté haciendo una pichanga o que esté en la playa. Ojalá su problema fuera ese, la pichanga. Si es eso nada más, yo estaría feliz. Pero, ¿sabes qué pasa? A mí los médicos me dicen que tiene que ser operado sí o sí. No hay otra solución, entonces a mí lo que me preocupa es que los médicos de la selección trabajen en ese sentido para que la operación de Cristian sea lo más rápido posible, comentó. Cristian Cueva y los requerimientos para operarse Coqui González, en el mismo espacio televisivo, reveló detalles de cómo se encuentra la negociación entre Alianza Lima y el talentoso mediocampista. Cristian Cueva estuvo jugando fulbito. El tema con Alianza Lima es otra cosa porque él le ha pedido al club ser operado en Barcelona y un departamento para hospedarse con su familia por seis meses haciendo la rehabilitación. Alianza tiene que pagar su operación, es su obligación. Ahora jugando fulbito, ¿está bien que Cristian Cueva haga eso? ¿Está siendo consciente y justo y está dentro de los parámetros legales? A vos como periodista sí te preocupa, porque preocupa ver cómo le damos un tinte de sensacionalismo a esto. A ver, a ver, a ver, a ver, profesor Fossati, que todavía no le anota a la tina y quizás lo que voy a decir cueste que ya no le denota a la tina, pero que le pregunte un periodista, porque un futbolista de la selección peruana de fútbol, del cual usted, profesor Fossati, habló en otro medio, en Movistar Deportes, y dijo, Cueva va a entrar en Envidena y si usted habla bien de Cueva, ¿por qué el periodista no le puede hacer una pregunta sobre Cueva? Si usted habló de Cueva, si usted hubiese dicho en su momento, no, Cueva por el momento no está en la selección y se le pregunta por Cueva y hacer una necedad del periodista que no escuchó lo que usted dijo antes. Pero si usted habló de Cueva en las malas, ¿por qué el periodista no le puede preguntar por Cueva en las malas? Mejor dicho, si usted habló de las buenas, ¿por qué no hablarle y preguntarle de las malas? Cristian Cueva estuvo jugando fulbito. Ahora, el tema con Alianza Lima es otra cosa, porque Cristian Cueva le ha pedido, ha salido un documento, yo no sé si ese documento es oficial o no, yo no hablo del documento, yo no hablo de la información que tengo. Cristian Cueva le ha pedido a Alianza Lima ser operado en Barcelona. Alianza tiene que pagar la operación de Cueva, está en su obligación, ¿de acuerdo? Cristian Cueva ha pedido que la operación sea en Barcelona y además ha pedido un departamento para él y su familia y quedarse seis meses en Barcelona haciendo la rehabilitación. Pregunto yo, jugando fulbito y todo ello, ¿está bien que Cristian Cueva haga eso? ¿Está siendo consciente, está siendo justo y está dentro de los parámetros legales? Eso con Cristian Cueva y profesor Sanzati, no se moleste que los periodistas tenemos el deber de preguntar. Usted verá si responde o no. Repito, quizá lo que he dicho, le cueste la nota a Latina Deportes. Discúlpame V, por favor. Hablar de Cueva, de Zambrano, de el profesor Fossati que creo ayer se molestó por las puras y de manera inadecuada. Y el profesor Fossati que ya había demostrado que es renegón, que ya había demostrado que tiene poca paciencia cuando alguien le hace una pregunta que lo incomoda un poquito, que no le gustan las preguntas incómodas como la mayoría de personas, pero un entrenador de fútbol sabe, sabe a lo que se expone, más aún si diriges a una selección peruana de fútbol. Ahora, yo hago hincapié con este tema del profesor Fossati. Ustedes lo han visto en mi Twitter, lo han visto en mi TikTok, lo han visto en mi Instagram, lo han visto en mi Facebook, lo han visto en mi fanpage, el comentario que hicimos ayer en Latina Noticias. Se equivocó, profesor Fossati. Y no tiene nada de malo equivocarse, somos seres humanos. El problema de equivocarse es cuando uno se equivoca siempre con lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí el periodista fue Jean Paul Cuadros de América Televisión que le preguntó por la pichanguita de Cristian Cueva. Profesor Fossati, si usted no quiere hablar de Cristian Cueva, cuando Diego Rebagliati, para la entrevista en Movistar Deportes, le preguntó por Cristian Cueva, usted debió decir, no, yo no quiero hablar de Cristian Cueva. Pero si Cristian Cueva, del que usted, profesor Jorge Fossati, habló en la semana, ¿por qué entonces Jean Paul Cuadros no le puede preguntar qué opina usted de que Cristian Cueva está jugando una pichanguita? Porque el tema, profesor Fossati, es muy simple. Si se le ve jugando una pichanguita a Carlos Zambrano, si se le ve jugando una pichanguita, no sé, a Raúl Ruidías, que está de vacaciones, nadie le va a preguntar por ellos. Si se le ve jugando una pichanguita a Paolo Guerrero, que ojo, Paolo ha colgado fotos de pichanguitas en fiestas. Paolo ha jugado, hay un video de Paolo con Jesús Alzamora jugando, jugando fulbito. ¿Y alguien va a cuestionar a Paolo por jugar fulbito en sus vacaciones? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no está lesionado, porque no está pidiendo y no está requiriendo una operación. Usted, profesor Fossati, en la primera parte de las declaraciones que dio, habla de que el médico de la selección le ha dicho que Cristian Cueva necesita una operación. Entonces, yo le pregunto, profesor Fossati, ¿cómo un futbolista que necesita una operación va a estar jugando pichanga? Y la prensa no le va a preguntar al técnico de la selección. Entonces, usted no puede decir que la prensa busca el sensacionalismo, porque puede ser cierto en algún aspecto, en algún caso o en muchos, si quieren, pero en este no. En este no. Como tampoco fue sensacionalismo cuando se le preguntó por el profesor Avelino, que no le gustaron las preguntas. No tiene absolutamente nada malo. El periodista tiene que preguntar. El protagonista de la noticia verá si responde o no. Pero en este caso, usted no puede, no puede, yo con 44 años, se lo digo a usted, que me lleva casi 30 años, usted con 71 años, con todo el respeto que usted se merece, usted no tiene ninguna autoridad para venir a decir el periodismo busca sensacionalismo. Así sea el técnico de la selección para grandes de fútbol. Porque respetos guardan respetos, profesor Fossati. Y a usted como entrenador de la selección grandes de fútbol, nadie le faltó el respeto haciéndole esa pregunta. Respete, profesor Fossati. No tiene por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo de ninguna manera. De ninguna manera. Si no le gusta la pregunta de Cristian Cueva, no hable de Cristian Cueva. O diga, no voy a hablar de Cristian Cueva. Pero el periodista le preguntó con absoluto respeto y una pregunta totalmente válida, dada la coyuntura. Es como que alguien ahorita le pregunte si a usted le preocupa que Paolo Guerrero no tiene equipo. Es como que a usted alguien le pregunte si le preocupa que Callens no tenga mucha continuidad. Si le preocupa o no dónde va a jugar Miguel Trauco o de qué posición va a jugar en el Cristian Cueva. Porque se está especulando que lo quieren utilizar no tanto de lateral izquierdo, sino que lo quieren utilizar de interior. Son preguntas que nacen. Son preguntas que surgen de acuerdo a la coyuntura. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, así culminamos con la edición futbolera del día. Esperamos que te haya gustado la información y ya sabes que puedes dejar tus sensaciones en la cajita de abajo. Te leemos siempre crack. Nos vemos en un siguiente contenido futbolero.